Felicitaciones por el, primero por el contenido, por la importancia que tiene poder hablarle a los jóvenes también que forman claramente parte de esta historia y de la posibilidad de recuperar a los nietos que faltan, que son, que no muchas veces se les habla directamente a ellos y son los que a veces llevan la pregunta a una familia por quién sos vos, de dónde quiénes son tus padres y eso nos ha permitido reencontrar a nuevos nietos. Y también felicitaciones por una dimensión que a veces no es tomada en cuenta y parece superflua pero que es la estética, la lengua, la propuesta comunicacional, es una pieza infernalmente poderosa porque tiene todos estos elementos de altísima calidad y con un compromiso ético y político importante. La verdad es que a mí me da mucho orgullo que estos sean nuestros canales universitarios. La verdad que es un orgullo enorme estar presentando esta serie de micro relatos por la identidad en un concurso que, bueno, que salimos ganadores para hacer estos seis micro relatos por la identidad en una coproducción con TV Universidad, con la gente de dirección de medios de la Universidad Nacional de La Plata y el concurso es de NACOM y FOMECA en articulación con Abuelas de Plaza de Mayo, el concurso al que nos presentamos y bueno, fuimos aprobados para llevarlo adelante y bueno, hoy estamos presentando los capítulos, son seis capítulos, seis micro relatos de cinco minutos por centros clandestinos de toda la provincia de Buenos Aires que hoy son espacios de memoria y tienen que ver con eso, con colaborar y fomentar y poner nuestro granito de arena para la búsqueda de nietos. Lo que vemos es un producto diferente. Siempre agradecemos infinitamente a todos los realizadores y realizadoras que se interesan en el tema y que difunden lo que es la búsqueda de la identidad, el trabajo en memoria, verdad y justicia, el trabajo en estos espacios para la memoria que fueron convertidos de ex centros clandestinos de detención a espacios para la memoria, eso es fundamental porque son todos espacios nuevos y hace falta muchísima difusión. Con esta presentación de Quién Soy, además hay una mirada artística diferente que la verdad es que a mí me gustó mucho y que llama mucho la atención, sobre todo a las nuevas generaciones porque hay una dialéctica que es la que en línea general es los pibes que pueden tener la edad de nuestros hijos también, alrededor de 20, 20 y pico de años, más consumen y a mí me parece muy importante y muy interesante que sobre todo esas generaciones se apropien de esta historia que es la historia reciente de nuestro país. Nosotros lo vemos en el cotidiano, recibimos colegios de edades de chicos de secundario, todos los días, de lunes a viernes y vemos que algunos vienen con mucho conocimiento o con un buen conocimiento, depende del colegio. Es sumamente importante el material que se presenta hoy por varias cuestiones, primero por la articulación de muchas esferas desde la universidad, pasando por la subsecretaría, por el espacio para la memoria de Comisaría Quinta, por los organismos de derechos humanos, para generar un material que incorpora ciertos recursos modernos para contar una historia que tiene que ver con la búsqueda de los nietos y nietas que nos faltan y sobre todo también para poner en cuestionamiento la identidad, cómo construimos la identidad. Y la verdad que se ha presentado en este lugar, en el espacio para la memoria de Comisaría Quinta, que como decía Leo Fossati, tuvimos la posibilidad hace 10 días de abrir los sueños, de abrir los sobres para licitar las obras que se van a realizar dentro de muy poco, también es doblemente gratificante, así que siempre es una alegría poder encontrarse con tantos compañeros y compañeras de lucha y poder seguir generando estos materiales para seguir profundizando las políticas públicas en memoria, verdad y justicia. ¡Gracias!